Hola chicas, espero que estén todas súper súper bien bienvenidos a mi canal Mi nombre es Heidi Y en el día de hoy, como pueden ver en el título Voy a estar haciendo maquillaje con productos de farmacia No todos, pero algunos sí van a ser de farmacias Y les voy a estar mostrando algunos productos que me estuvieron enviando Y mis amores, como pueden ver, también estuve haciendo un maquillaje Con una paleta de farmacia Y les voy a estar diciendo si funciona, si no funciona, si trabajo Se mucho trabajo, todo O si la recomiendo Si quieren ver todo esto, te invito a que te quedes y no te vayas Pues bueno, rapidito, rapidito, estuve comprando la paleta de Revlon Tiene unos colores súper lindos, unos colores neutros Y cuando yo fui a comprar Me percaté que ellos tienen demasiado de muchas paletas Y realmente me las quería llevar todas, pero Sé que no las voy a dar el uso Que otras personas le tienen Porque realmente tengo demasiado de muchas paletas Con casi los mismos colores que ellos tienen allí Pero me sorprendió porque tenían colores súper vibrantes Y también colores nude Estos son colores como más Marroncitos, pinitos, rositas Y tienen unos colores súper súper lindos Este también estuve comprándome Lo que es la base Y lo que es el concealer Este base 310 Y el concealer 30 Estuve comprando estos dos productos Porque la compañía Revlon me estuvo regalando Lo que es estos tres productos Pero lamentablemente lo que es la base La 240 Y el corrector 22 Lo que es el 240 Natural Beige Y lo que es el 22 Me quedan bastante claros La base me queda como un subtono rosado Y bastante clara Y el concealer sí me gustó Pero también me queda bastante clarito Así que yo estuve comprando en Walmart Estos dos productos Porque obviamente los quería probar Y quería saber si realmente funciona Porque realmente no iba a utilizar estos dos productos Porque no iban a quedar bien con mi piel Y la reseña y no iba a ser Pues buena Porque obviamente iba a parecer a Casper So, estuve comprando lo que es el concealer y la base Así que nada, las dejo para que puedan ver el video paso a paso Bueno, estoy utilizando este concealer Para lo que es limpiar las cejitas Y utilizarlo como de primer De verdad que me gustó muchísimo este concealer Trabajó muy bien Y no se sentía como pesado el ojo Luego de esto No estuve sellando el concealer con polvo Estuve trabajando directamente las sombras en él Porque quiero que las sombras pigmenten mucho más Un truquito que yo hago cuando las sombras son económicas O son este un poco Pues no pigmentan Yo utilizo un primer bien clarito Y no lo sello Como en este caso No lo sellé Y la sombra se ve aún más potente Estoy utilizando esta brocha para difuminar todo esto Para que quede bien difuminadito Y con esta sombrita Como con shimmer Voy a aplicarla en el hueso de mi ceja Para iluminación en esa área Este paso yo no lo hago todo el tiempo Pero hoy quería hacerlo Para probar todas las sombras que podía Y de verdad que me gustó Ahora con estas dos sombritas Las voy a estar mezclando Y las voy a aplicar justo en mi cuenca Para darle un poco más de profundidad Y difuminamos esto súper súper bien Ahora nuevamente con el mismo concealer Voy a estar haciéndome el corte de pliegue Hasta la mitad Y de verdad que también me gustó Cómo trabajó Hacerme el cut crease De verdad que me gustó No se me agrié todo Ni nada por el estilo Bueno ya ustedes verán Cómo quedó este maquillaje Como pudieron ver Voy a estar aplicando esas dos sombras La color como bronce O color chavita La voy a estar aplicando en esta área Y la oro La voy a estar aplicando Justo en mi lágrima Hasta la mitad Y esto lo estuve difuminando súper bien Las sombras shimmer Si pigmentan Porque ustedes pueden ver la pigmentación Pero no es una pigmentación fuerte Y también voy a estar utilizando este spray Siento mis amores Este spray me gusta muchísimo Hidrata la piel Y también ayuda a proteger Este La piel de todas las cosas Que están en el aire Y En la pantalla les dejo la información Ahora voy a estar utilizando Lo que es esta base Mis amores Apliqué esta base A toquecito mis amores Como siempre lo hago Porque me gusta que la base Se vea súper uniforme Y se difumine bien Y mis amores Esta base No es de cobertura alta Esta base No te va a cubrir Manchas Bien Fuerte Si es tu caso Esta base Es como para por el día Para trabajar Una base súper ligera No se siente pesada en la piel En mi caso No se siente pesada Ni pegajosa Cubrió lo suficiente En los barritos Lo que hice Fue aplicar un poco más de base Y difumine a toquecito Para que Tuviera una mejor cobertura Pero mis amores Les quiero decir Que el tono pues No le acerté Cuando lo sellé Se vio raro No se si fue por el polvo Que puede ser que sea por el polvo Porque cuando lo sellé Se vio un poco oscuro Pero en ciertas partes Se vio blancusco Aquí pueden notar Que cubrió lo suficiente Como les digo Esto es para el diario No es para Un día así Full coverage Para party Ni nada por el estilo Ahora voy a estar colocando Mis amores En los puntos altos De mi rostro Este concealer Para iluminar Y en las ojeras También para iluminar Y corregir a la vez Este concealer Se siente súper bien No se siente pesado Ilumina Y corrige muy bien De verdad que me gustó Como les digo Para por el día Está súper bien Realmente No es un producto Malo Y les recalco Varias veces lo mismo Porque no quiero Que ustedes vayan a la farmacia A comprar estos productos Y después digan Ah esto me lo dijo Heidi Y no sirve Es que esto es Una cobertura liviana Ahora con este polvo Mis amores Voy a estar utilizando El polvito Es el 01 Este polvo Se siente súper bien En la piel Es súper finito Y hace un buen trabajo Pero Hace flashback No se si ustedes pueden notar En mi rostro Se ve un poco ya blancuzco Parezco a Casper Literal Se ve súper blancuzco Me cambió el tono De la base Y realmente No me gustó Hay que eliminar El polvo Porque cuando se metieron Las fotos con flash Hace flashback Y no se ve bien Que les puedo decir El polvo Tiene sus pros Y sus contras La base me gustó Para por el día De igual forma El concealer Realmente No son un producto Malo Solo hay que elegir Bien el color Para que te quede Perfecto Y la paleta Me gustó Para costar Unos 8 dólares Está súper bien Pigmenta muy bien Trabajó súper bien So La recomiendo Para las lentes Que están comenzando Está súper bien Y nada mis amores Espero que les haya gustado Este video Y si fue así Dédito arriba Lo puedes comentar Y las veo Hasta un próximo video